¡Suscríbete! Historia. Especialmente todo lo relacionado con Ivery y otros piratas, solo por si acaso. Claro. Ya sabes, más de libros, lecciones... ¿Valdrá la pena investigar ese viejo edificio? ¡Suscríbete al canal! Lo siento, ¿qué decías? Sí, flexiones, fumar, eludir las peleas entre bandas rivales. Mucho menudo que pensar. Y ya está. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para avisarnos? No, lo intenté. Le pedí que enviara una carta a los dados de correos. ¿No la recibí? Eso sería porque lo vio el alcaide. Me metí en una buena pelea. No volví a ver a ese guardia. Dios. Pero me vengué cuando el alcaide decidió alojarme con Alcázar. Eso no resultó muy mal esperado. Ahora que lo pienso, sí que traté con Alcázar hace unas décadas, antes de conoceros a los dos. ¿En serio? ¿Cómo es que sigues con vida? Bueno, no era el hombre que soy. Aún andaba trepando por el escalafón criminal. Le vendí a su jefe unos grabados en madera que saqué de Japón. A él le iban las escopetas. Alcázar era el intento. Oye, ¿eso es un pozo? Mi gozo. ¿Lo pillas? A ver, como es un pozo... Eh, ¿qué estás haciendo? Me vendrá bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Eh, Zully. ¡Mete la marcha atrás! Caray, estos piratas no se andaban con tonterías. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Y? Nada importante. Lo vemos en el hotel. Ahora que lo pienso, sí que traté con Alcázar hace unas décadas, antes de conoceros a los dos. ¿En serio? ¿Cómo es que sigues con vida? Bueno, no era el hombre que soy. Aún andaba trepando por el escalafón criminal. Le vendí a su jefe unos grabados en madera que saqué de Japón. A él le iban las escopetas. Alcázar era el intermediario. ¿Cómo era? De voz calmada, pero intenso. Como si pudiera estallar a la llave. Bueno, no ha cambiado mucho, ¿verdad? Me dieron la pasta y me largue volando. Bueno, entra un pirata lumbar. Genial, otra vez. Y tiene la rueda de hielo. Oh, joder. ¿Veis ese humo? Eh, eh. Shoreline, frena. Lo siento, ¿qué decías? Mm-hmm. Eh, sí. Y tiene la rueda de tibón clavada en sus partes. Ajá. Así que el camarero le pregunta... ¿Vuelvo ahora? ¿Nathan? Sí, perdona. Espera. Bien. Deberíamos volarlo nosotros. Si se te ocurra... ¡Eh! ¡Vestil! ¡Eh! ¡Nos vieron! ¡Eh! ¡Estaremos contigo! ¡Entra ahí! ¡Sbala! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 Lo siento, ¿qué decías? Sí, así que el camarero le pregunta, ¿a qué viene esa rueda? Y el lugar le contesta, ¡yo navego como me sale del rabo! Es buenísimo. No me hagas dejarte aquí tirado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que Shoreline ha encontrado algo. A mi Nora. Desde luego. Nos mató en este Shoreline. Venga, hazme una foto. ¡Con tal rollo! Me lo ha pedido Ray. Hay que documentar todos los sitios antes de usar los explosivos. Ni que no se fiara de nosotros. Quítale el medio y déjame sacar la puta foto. Mucho muñozaje. Quítale el fondo deàng한테 muñeca en su sirixtla. Quítale el negro en holidays. Quítale el negro ygil, Quítale el negro. ¡Gracias! 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 ¿Estáis listos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención, chicos! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Gracias! Tú dirás. Vaya, ¿cómo te va? Ah, aún de una pieza. Te agradezco que hayas venido. Sobre todo por negociar con el del alquiler. Sin problema. Demonios, mentiría si dijera que no me divertía. Y yo... ¡Gracias! Chicos, hay otra torre en la colina. ¿Ves gente de Shoreline? No sabría decir. Parece que hemos llegado primero. Echemos un vistazo al lugar y sigamos adelante. ¿Un puente elevadizo? Medieval. Bueno, si pones un puente elevadizo es para que la gente no entre. O para proteger algo dentro. Otro símbolo. ¿Entonces lo reconoces? Pues sí. Anne Bonny. Operaba en el Caribe. Creía que había muerto en la cárcel. Al menos eso es lo que nos dicen las historias. Ja, claro. Avery debe de haberla invitado también. Shoreline ha debido estar ya por aquí. El que lo encuentra se lo queda. Miraré el puente elevadizo. ¿Suena bien? Eh, chaval, ten cuidado. Las escaleras están jodidas. No llegaremos a la palanca del puente. Vale, veré si hay algo por aquí. ¡Chicos! Hay una torre enorme al otro lado del puente. La más grande hasta ahora. Premio. ¡Sam! ¡Arrega esta ya! Eh, chaval, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¿Todo bien? Sí. ¿Vas bien? Nos vemos enseguida. Acercaré más el coche. Tranquilos, que ya me ocupo yo. A ver, solo hay una manivela, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue así, chico! ¡Para, para! ¡Eres Shoreline! Coche de alquiler, será suyo. Peinad la zona. Encontradlos. Sin disparos de advertencia. ¡Matadlos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, no hay más! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡¿Dónde están? ¡Mierda! ¡Están por aquí! ¡Mierda! ¡Los perdimos! ¡Veis a la zona! ¡Eh, ha perdido el rastro! ¡Objetivos avistados! ¡Franqueo, fraqueo! ¡Eh, Nate! ¡Vámonos antes de que vengan más Shoreline! Muy bien. En fin, vamos a bajar ese puente. A ver qué hay aquí. ¡Hasta luego! ¡Vamos otra vez! ¡Allá vamos! ¡Todo listo! ¡Una gran torre en un volcán! Parece que se acerca al fin, ¿eh? No es por ser tiquismiquis, pero Avery se gastó un montón de dinero en torres. Ya podía haber puesto una barranquilla aquí. Voy a mirar por ahí. Bueno, ¿y cuánto le debes a Alcázar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, él solo conoce el robo de Ganswell. Que vale 400 millones. Sí, pero la teoría de Nathan es correcta. Hay muchos profesores del pueblo. Bueno, debiste decirle que eran 200.000. Nunca dices a tus socios cuánto vale en realidad un trabajo. No esperaba ser su socio precisamente. Chicos, vamos a encontrarlo y apagar a ese lunático y nos quedará de sobra. Confiad en mí. Vamos allá. Estamos listos. Vamos allá. No nos quedemos aquí. ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me estoy empezando a acojonar! ¡Ese cable se va a romper! ¡Eh! ¡Dale, va! ¡Súbeme! ¡Dotengo! ¡Me aguanta, chico! ¡Dotengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡He estado mejor! ¡Sácanos de aquí, chaval! ¡Vamos, aguanta! ¡Ah! 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 Se lo cuento sí o sí a mi psicólogo Espera, ¿tienes un loquero? No, pero después de esto sí Vamos chicos, ¿os estáis pasando? Yo tenía todo bajo control Vale, sujetaos a algo Bueno, ha sido un bonito cambio de ritmo Sí, estoy casi decepcionado Casi Muy bien, nos bajamos aquí, chicos Ahora vamos a ver cómo entramos Vamos a reclamar nuestro tesoro Sam, ¿me ayudas con esto? Sí Por ahí no se puede entrar No se puede entrar A ver qué tenemos aquí No se puede entrar No se puede entrar No se puede entrar Ah, parece que hay algo aquí acá, Sam. Vale, vamos allá. Mierda, está tapado con el ladrillo. ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡He dicho que cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá va! ¡Sam, espera! ¡Vamos! ¡Nazan, Víctor! ¡Por aquí! Parece excitado. Se está jugando mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Majestuoso. Pero no veo ningún tesoro. ¡Eh, chicos! ¡Voy! Mira esto. ¡Ah, Sandimas! Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew y ese... Adam Baldrige y Joseph Faro y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Quizá... Quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre Sandimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí... Esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba va! ¡Al suelo! ¡Nos tenemos a tiro! ¡Las a granadas! ¡Muy bien, compañeros! ¡Pago en la leche! ¡Un saludo de ganar! ¡Genial! ¡Seguido así! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Están atrapados! ¡Muy bien! ¡Muy bien, caros de seco! ¡Quítame a este cabrón! ¡Te agradezco! ¡Desde luego! ¡Oh, Dios! ¿Ya están todos? Bueno, esperemos. ¿Estás bien? Sí, sí, vale. ¿Sam? Sí, por aquí. ¿Qué estás haciendo? Intento confirmar mis sospechas. ¡Mierda! Mira esto. Saben lo de las torres también. Ubicaciones, símbolos, sobras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos porque solo somos tres y ahí fuera hay un ejército entero y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. ¡Claro que sí! Mira, está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, Nate. Démonos prisa. Sí. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ya, claro. Qué locura. Pero hemos visto muchas locuras. Eso sí.